Buenas tardes, hazme un favor, Vanessa de Osa. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y Vanessa, bueno, el motivo de mi visita es porque te voy a realizar la visita del mes que es el Bailes, donde vamos a evaluar cómo está el crecimiento del bebé, ya que cumplió el mesecito. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Y ese bebé está muy gordo y muy hermoso. Sí, está muy lindo, muy dormilón, pero está muy bien. Bueno. Sí. Y Surve, entonces, es un aplicativo que le permite a usted parametrizar una encuesta o un formulario y poderlo desplegar en dispositivos, tabletas o celulares, que no necesita estar conectado a internet para funcionar. Pues como ya sabes, la tablet es el mecanismo donde yo llevo absolutamente todo lo del bebé. Esto de una vez se va al sistema de la Universidad de Antioquia, donde ellos verifican de que el bebé se encuentre en buenas condiciones. Ella hace una encuesta, por ejemplo, donde mide el desarrollo cognitivo y evalúa, evalúa, aplica ese test y lo diligencia en la tableta y la información se transmite inmediatamente a internet y en la oficina y en la oficina se puede calcular algunos indicadores de desarrollo y tomar decisiones particulares que se necesiten. Bueno, vamos a entrar a hacer una encuesta del nacimiento. Hacemos clic, le damos nueva, aceptar. Lo primero que nos pide es la identificación de la madre. Estas preguntitas son como para verificar cómo te trataron en el hospital, que sí te hayan brindado la mejor atención. Durante el parto recibiste apoyo del personal en el hospital. Apenas le dé el siguiente, me muestra que debo tener la identificación del bebé. Municipio de Itagüí. Todos estos son datos generales. Después de acá, de la vivienda Vanessa, me pregunta las condiciones del parto. Fecha de nacimiento del bebé. Voy a poner de que fue ahorita el 21 de julio. Hicimos una lista de todos los problemas que podía tener. Entonces, lo primero, el fraude. El encuestador no va al sitio y se inventa la encuesta. Entonces, Isurby lo primero que hace es que él captura la fecha, hora, latitud y longitud del GPS y eso no es manipulable por el encuestador. Él no puede manipularlo. Entonces, en ese momento ya usted tiene la certeza de que el señor, el encuestador, sí fue al sitio. La segunda cosa es que él toma el tiempo que hay entre pregunta y pregunta. Cada cierto periodo de tiempo activa la grabadora en forma aleatoria. Entonces, usted sabe si hay la conversación o no. Entonces, también le queda complicado a usted irse a una locación, inventarse una encuesta y llevarse un amigo para que dialogue con usted en la encuesta. Entonces, eso lo hace como tan dispendioso que, en términos prácticos, es más fácil para la encuesta ahora hacer realmente la encuesta. ¿Durante el parto sentiste incertidumbre? Sí. ¿Poco o moderadamente o la sentiste mucho? No, la sentí mucho. ¿Durante el parto sintió calma? No. ¿Lo sentiste muy poco o no lo sentiste para nada? Muy poco. ¿Estabas más angustiada? Sí. Si el parto fue normal o tuvo alguna complicación o fue con cesárea. Si fue en el hospital, en la casa o en algún otro lugar. ¿El personal del hospital te explicaba lo que estaba pasando? La persona encargada de supervisar el proceso de recolección utiliza cualquier computador que tenga acceso a internet. Él va a tener un usuario y una contraseña. Él se conecta a la plataforma y de ahí lo primero que visualiza es un mapa, donde le da las opciones de qué encuesta o proyecto quiere monitorear. Entonces, la persona selecciona el proyecto y automáticamente el sistema le muestra los puntos en el mapa donde se han hecho las diferentes encuestas. Él puede filtrar si quiere hombres, si quiere mujeres, si quiere un rango de fechas y él le muestra los punticos en el mapa. Si quiere hacer algún tipo de procesamiento, escoge la encuesta que necesita y él le pide una tabla. Él le devuelve una estructura similar a las tablas dinámicas de Excel, donde él puede cruzar cualquier cantidad de variables, obtener tablas en porcentajes, en frecuencias absolutas o gráficos, cualquier tipo de gráfico estadístico. Y siempre en tiempo real. Es decir, cada vez que él le pide la gráfica, el sistema verifica si hay una actualización, ha llegado algo nuevo y él le devuelve los datos actualizados. Y una vez, en cualquier momento, él podría descargar los datos en formato de Excel o formato de texto para hacer procesamientos estadísticos o análisis en el PC. Él le trajo encuestar su trabajo muy duro y lo realizan personas realmente muy válidas y son un apoyo importante en nuestro proceso. Pero en toda organización, en todo proceso, hay personas que realmente son inescrupulosas y faltos de ética y esos pocos generan estragos en el proceso. Es decir, generan esos estragos por esa falta de ética. Entonces, ISURBI fue un mecanismo de tratar de atenuar ese efecto.